Ella con su supercabezada nueva, ahí hecha por mí, nuditos. ¡Vamos, gordi! Vamos a coger esta, que es la de Bach's Bunny, a ponérsela famosa. Y como ahora, famosa tiene un roce en la cruz, pues tenemos una forma... ¡Vamos! 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 Pues bueno, ya hemos terminado por hoy! Voy a buscarle un par de chuchis a famosa, que se las tiene merecidas, que ha trabajado muy bien. ¡Vamos! Y... Y ya palpado, que hemos terminado por hoy. ¡Toca descansar! ¡Toma chica! ... ¡Vamos! 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 ¡La cabezada más chula le he hecho a famosa! con el video tutorial que tiene el canal en MVJorses mvhorses le he hecho esta súper hakima. no se ha quedado muy bien, voy a adornarlo un poquito que he visto vídeos donde se adorna la muserola y las carrilleras a ver, vamos, ya estás corriendo demasiado espérame anda, unita y esto es lo que comen a ver, las dos locatis dejadme entrar, anda esto ahora he hecho mitad en un, la mitad en otro y es lo que cada uno déjame echarlo ¡hombre! ¡hombre! que sigue gorda ahí tienes chica y bueno, ya he dejado las chicas cenando ahora voy a guardar todo lo de famosa en su sitio, la montura y demás y me voy a pionar que tengo que comprar unas cosillas y más... y C